Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos todos aquí iniciando ya Green Team a través de Diblu 88.9 también a través de el Facebook en vivo de Radio Diblu, Facebook Live y vamos a hacer también una edición especial para AM Sports en YouTube y luego también para O'Conde, así que gracias a todo el equipo de producción tenemos un gran invitado, presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Obre, el abogado ya está aquí para conversar, así que el saludo hoy viejo perro, enseguida aplaudiendo, viejo perro viejo perro, a todos nuestros invitados buenas tardes, no lo aplaudimos hola, que tal, como están, buenas tardes, saludos cordiales para todos Miguel, un abrazo para todos, compañeros un abrazo, un beso inmenso para todas las chicas, las féminas que regularmente me escriben un abrazo sincero para todos buenas tardes buenas tardes, directores buenas tardes a todos, nosotros va a estar la gente que nos escucha, que nos ve por YouTube hoy ya tenemos un programón, así que arrancamos de una vez mechita, buenas tardes hola, ¿cómo les va? muy buenas tardes qué rico ese lunar no sé de qué lunar se refiere ni el de quién, pero cómo están, espero que tengamos martes a dos manos es que tengo que subirlo por favor, tenemos un invitado, nada que piensen mal a ti te digo, a vos también te digo, a todos les digo, no nos imiten, imítennos mejor dicho, pero jamás nos van a poder igualar, punto pero si te roban los clientes te roban los clientes abogado Miguel Ángelor, buenas tardes, bienvenido a cabina saludos a todos, un gusto estar aquí con ustedes oye, una de las cosas que más se dicen y que más dice la gente y que muchos repiten, es que el sistema de campeonato y yo quiero comenzar diciendo, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que el campeonato hasta aquí tiene interés en todos los sectores, los de abajo pelean por algo los de medio pelean por algo, los de arriba pelean por algo usted como presidente de Liga Pro yo sé que todavía es muy prematuro, todavía no termina, ni siquiera llegamos a finalizar la fase regular pero qué interpretación y evaluación le da hasta aquí a este torneo a mí me gusta y es lo que transmito, voy a decirle la verdad, tenemos cuatro o cinco equipos peleando en primer lugar todavía no se sabe cuáles son los equipos que se vayan a quedar fuera de los play-offs hay cuatro equipos también que están peleando y todavía no se sabe quién va a descender y faltan seis fechas, cinco fechas esa es la verdad, no la podemos ocultar porque es la realidad de lo que está pasando mañana, si no te gusta por un motivo particular ya es diferente, porque los hechos son esos, y todavía no falta play-offs todavía no se sabe la gente piensa que las treinta fechas no van para nada al contrario, todos los premios de copas internacionales se reparten por las treinta fechas y adicional a eso lo que acordamos todos los presidentes es que esa posición en la que quedes te sirve para el siguiente año ver cómo se reparten los derechos de televisión mira que eso que dice Miguel es muy cierto y yo lo explico de otra forma más por si acaso haga falta el año pasado con el torneo anterior se tenían que jugar veintidós fechas veintidós para un cupo un premio este año en ocho partiditos más en treinta se entregan siete premios internacionales siete porque solamente uno no se entrega que es el de la copa sudamericana que entrega la copa pasa que ese es el asunto la mayoría que siempre está diciendo que está mal que no está bien concebido o bien hecho o bien armado es porque no saben bien qué es lo que entrega cuáles son los premios que hay qué es lo que van a ganar tú lo relacionas con el desconocido yo digo sí hay periodistas yo no creo que sean exprofesamente que hagan o traten de hacer daño maliciosamente yo creo que no están bien inteligenciados precisamente algunos o algunos hinchas que no saben en realidad ¿para qué se lo atribuyes? eso es una parte pero también ya hay una predisposición negativa ¿existe una agenda para pegar? no sé si hay agenda para pegar pero no solo no hablo de manera particular hacia la liga pro o hacia mí sino en general todos lo vemos de manera negativa cualquier cosa muchas personas te dicen mejor estamos con la federación o son lo mismo no tiene sentido ¿cómo puedes decir eso? la nueva directiva de la federación ha entrado y ves que tienen un déficit de casi 10 millones que tienen 7 meses impago a los empleados a los árbitros entonces pregunten a los árbitros si todavía no tienen deuda de las anteriores administraciones de la federación entonces decir que que es lo mismo que mejor los clubes lo que hay que entender es que los clubes se han puesto una empresa han dicho ¿sabes qué? nosotros vamos a hacer una empresa y vamos a manejar el torneo principal y la empresa se llama Liga Pro y la empresa se llama Liga Pro listo díganme ustedes cuál es la receta para que el primer año que tú te montas un negocio y ya resuelvas todos los problemas de tu vida para siempre así no pasa hay que trabajar dilemán estamos en eso podemos hacer eso hemos 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 casi que quintuplicado los ingresos comparados con los que nos nos heredamos en la federación o sea entre la temporada 2018 y la temporada 2019 nosotros tuvimos cero nos dieron cero ok y hoy tenemos solo casi casi 4 millones de dólares o sea eso ya genera un beneficio que es objetivo se lo puede cuantificar los árbitros cobran más si los equipos cobran más por derechos de televisión es decir todo por los datos objetivos hablan de mejorías los otros rubros que se dejan criticar me imagino que por la opinión pública en general es que ah que las canchas no están buenas pero van 9 meses de Liga Pro 8 meses 9 meses adicional si en efecto hay el torneo también se ha encarecido tenemos mejor organización mejor estructura y hay hay cosas que justo ayer la conversamos con los clubes que reglamentariamente les corresponde a ellos pagarnos a la administración de la liga sin embargo vamos a tratar de nosotros ver como empezamos a subir la liga a propósito de eso nos puede sacar a limpio que se sacó de importante ayer en esa reunión de presidentes lo primero fue aprobar un código de ética básicamente es un comportamiento entre todas las personas que hacemos fútbol dirigentes entrenadores etc sobre todo dirigen muchas veces escuchamos declaraciones y decimos algo y la excusa es que no estaba caliente por el partido no hay comida y las penalizaciones de ese código de ética a donde apuntan en lo económico a las dos económico y sanción disciplinaria disciplinaria tiempo y eso también se remite al departamento que se encarga a la Comisión Disciplinaria de la Cámara de Comercio eso es otro punto que ha cambiado por ejemplo antes la justicia la administraban los propios directivos ahora es un organismo independiente ahora Miguel Ángel que tal te quería preguntar sobre el tema de los derechos de televisión pero la verdad que no había no había no he estado consciente de ese detalle porque justo cuando hablamos mucho del campeonato el sistema lo primero que decimos es bueno veamos que están haciendo afuera y cual es la mejor liga del mundo en exposición de televisión era la Premier y la Premier premia también por la clasificación del último año este tema de los derechos de televisión digo como para que la gente sepa no sé si puedes dejar el detalle del número pero cuánto se reparte y cómo será la repartición tenemos la forma de dividir 50% se divide en todos por igual todos por igual perfecto y lo otro es por la masa societaria una parte y la otra parte es por taquillas y le metes el perdón la masa societaria va con las taquillas la gente que va al estadio ese es 25% 25% el otro porcentaje es tu ubicación en la tabla de los últimos 5 años la ubicación de la tabla o sea este se va a considerar este año para el próximo o se va a considerar los 5% este sería el quinto el primer año el que era quinto ahora eso quiere decir que lejos de relajarte como dicen algunos que no es que este se relaja al revés el que quiere ganar más plata el próximo año tiene que quedar mejor ubicado entonces no se puede relajar es absurdo eso que dicen y los clubes lo saben y los clubes no los clubes se quedan de un formato pero te dicen otras cosas aunque estoy mucho tiempo en para no tengo partidos los clubes grandes te dicen por ejemplo Barcelona lo dice no estamos muchos meses en para ojo diciembre nunca se ha jugado terminaba el torneo los primeros días y en enero nunca se ha jugado nunca nunca entonces a veces decimos no son 3 meses no son 3 meses más es un mes más que es noviembre solo para determinados equipos yo lo repito a veces desinformamos es que ese es el problema 5 meses 6 meses entonces ya siempre como que no jugamos fútbol Miguel Ángel solo para para quedar clarito en ese tema la tabla la tabla del reparto se hace con estos 30 partidos o por cómo quedas ubicado en el playoff o cómo será la mezcla la tabla regular los 30 partidos los 30 partidos es decir que si es campeón me invento mañana liga y quito no y si Macara es puntero en las 30 Macara es el que más recibe el próximo año de ese porcentaje lo que no es que más reciba el porcentaje es el 25% claro tendremos que lo que si lo que si lo analizamos es ver que pasa con el campeón y ese campeón porque si eso se les da un coeficiente un poquito más eso tenemos que analizarlo en el próximo consejo quiero regresar solamente un ratito con esta pregunta hablaste sobre el formato de campeonato que es una de las cosas que más polémica ha generado hace un momento lo conversábamos previamente en la recepción y mira tú hay opiniones y opiniones pero esto fue consensuado y esto fue puesto a votación y esto fue aceptado en mayoría o en gran mayoría en todo caso de que se pueden quejar ahora cuando ya están sobre la marcha del camino de que así es se quejan solo por quejarse ahora yo yo les hago una pregunta nosotros teníamos un formato anterior y ahora pareciera que fuera el formato más bacán de la historia pues recibimos cero plata con ese formato entonces algo estaba pasando atractivo aparentemente no era ingresos recibimos menos ingresos en el hecho de televisión recibimos menos ingresos por nombre del torneo menos ingresos por venta del torneo ahora recibimos muchísimo más por todo eso y con más partidos o sea no 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 los árbitros van a más le repito estamos a cinco fechas de terminar la tabla del campeonato las fechas regulares y todavía no se sabe qué va a pasar emocionante y aparte hay playoff para ver quién es campeón y vice campeón que va a dar recién eso va a ser como que la parte cumbre del torneo es real Miguel que Barcelona por ejemplo había dado una propuesta que la verdad me parecía que tampoco entraba muy a ser muy atractiva porque además decían pelea por sudamericanos y las sudamericanas es lo mismo que dar primero clasificados sudamericanos o cuarto cuando le empecemos a dar el valor que tienen las 30 fechas que se van a ir dando cuenta los clubes con el tiempo ya vamos a entender cómo es yo no puedo rechazar tampoco me puedo poner cerrado con una propuesta de un otro club las podemos recibir hoy no es que hasta la mentalidad la tenemos que cambiar y de nosotros mismos los dirigentes el otro día nos sentamos en el directorio y alguien dijo bueno y vamos a analizar el próximo año ¿por qué? porque hay que analizar todos los años el formato del torneo como se hacía antes todos los congresos en enero tú te sentabas levantabas la mano bueno y ahora ¿qué vamos a hacer? porque hay que cambiar ya decimos algo o sea si es que hay una propuesta se analiza pero si no no tienes por qué andar pensando en cambios sigue lo mismo y el director ya lo aprobó hay un punto que Miguel pero escucha solo una cosa porque hay que entender por qué el formato aparte es importante el formato actual tiene fechas de descanso nosotros este año tuvimos una cosa que no es normal que tenemos Copa América íbamos a tener eliminatorias después se suspendió entonces el calendario se prepara para los torneos internacionales de los clubes y fecha FIFA el próximo año es peor incluso tendremos de nuevo Copa América y habrá eliminatorias tendremos eliminatorias ahora sí tendremos fecha FIFA tendremos un entrenador nuevo que querrá hacer partidos amistosos sumado a las Copas Internacionales todo eso ahora tenemos Copa Ecuador la quisieron quisieron incluir a la fuerza al principio bueno ahora ya existe se copa demasiado como para decir bueno tengamos un torneo de cuarenta y pico de fechas de nuevo los clubes al principio lo que vas a decir sí después te das cuenta cuando tienes que diferir ellos mismos van a decir a diferir y por qué no me va a problema y difieres del independiente va a haber un partido definido en toda la liga la liga que es porque obviamente ya independiente está en semifinales en la Copa y eso es otra historia que vamos a apoyarlo que el primer miércoles del segundo mes del tercer año necesitamos que sea y siempre es lo mismo sí siempre pasa eso el formato te permite esta forma de competencia te permite que si tienes que llegar el momento de escoger entre una competencia y otra puedas decidirte para tener mayor margen en el torneo internacional así pasa ¿por qué? porque no tienes que ser uno puedes estar entre los ocho para ser campeón entonces te da un poquito más de oxígeno para competir afuera hasta es más benigno obvio pero por supuesto para recuperación para todo el otro punto por el que critican al torneo y me parece que es tremendamente injusto porque lo conversaba recién con Miguel afuera y la gente dice sí lo que pasa es que la gente no va a los estadios yo no sé si es con mala intención o es realmente con una supina ignorancia que dicen que la gente no va por este formato no va al estadio la gente no va al estadio con este formato y con el anterior y el de los últimos 20 años y va a menos no va a la gente y va a menos ¿quién les dijo en algún punto a la gente que es por el formato que no va la gente a los estadios? eso es inventarse y los equipos también dicen eso lo repiten repiten no los equipos reconocen que probablemente la gente no quiere ir al estadio porque no quiere ir punto y que no ofreces mucho y se empiezan a quejar no que es por la televisión bueno listo pero ese rubro que cubre el en teoría cubre el pero hasta demás están pagando de más en derechos de televisión suponen ¿verdad? entonces ese es el análisis el análisis principal tiene que ser que los clubes tienen que entender que son socios de una empresa y que se pusieron a este negocio nuevo me gusta nos pusimos este negocio vamos a administrar el fútbol no pretendamos que en el primer año resolvamos todos los problemas yo quiero igual de dar el dato porque yo lo había buscado y esto con los datos específicos de federación este porque la última temporada por ejemplo que que se fue en 2017 que era señal abierta y todo perdón que era que era con pay per view que era con pay per view en 2017 primera etapa las ventas totales los ingresos totales este las entradas vendidas perdón fueron 700.024 entradas este la segunda etapa fueron 654.000 entradas en la segunda etapa del 2017 el primer año del 2018 que ya hubo señal abierta para todos la primera etapa se vendieron 836.000 casi 200.000 más de la última etapa donde hubo pay per view o sea digo porque ahí están los datos lo que pasa es que la gente no los quiere dar yo los busqué comenzaron a repetir una información y piensan que de esa forma la van a hacer verdad sin tener realmente los conocimientos de qué es lo que está pasando y que lo está diciendo hoy en día Miguel de que se está buscando un bien común todos los clubes están de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado cuál fue la salvedad y lo que yo digo para mí es lo principal cuando no estás bien no va la gente al estadio ¿qué pasó en el 2017? Liga le fue mal Liga terminó octavo ese año y Barcelona tampoco compitió hasta el final porque Barcelona estaba más en el tema de la Copa entonces esos temas hacen que influya la taquilla para abajo cuando arrancó el tema de la Liga Pro ¿esperabas que caminen las cosas como han ido caminando o esperabas que se acelere un poquito más o crees que han desarrollado más de lo que esperaban realmente? Yo soy honesto cuando nosotros empezamos esto no tenemos idea de nada fuimos a España y dijimos a ver vamos a aprender a ver cómo se administra una liga de verdad lo último que hice fue ver cómo manejaba en la federación el fútbol eso no quería ver quería ver cómo maneja la liga las ligas del primer mundo me fui a la liga española me fui a la liga italiana incluso la liga española tenemos un vínculo y analicé y ojo la liga española supera a casi todas no me fui a la Premier que ellos mismos reconocen top y la Bundesliga son top con el de la presidente de la Bundesliga sí porque tenía que conversar un rato pero analizamos eso y dijimos bueno esta es la forma de trabajar y de manejar cuando vino David Tebas bueno esto normalmente te va a tomar unos 4 o 5 años y se dio cuenta que todo estaba montado el torneo ya corriendo derechos de televisión firmados oficinas gente oficiales de patrocinio oficiales de comisarios de juez todo normal en orden sí lo que yo sí hice fue contratar gente capacitada para hacer el trabajo vamos a cometer errores probablemente pero el avance que tenemos es reconocido por todos ellos menos por nosotros porque así somos es normal pero por ellos sí yo no me pongo techo yo no tampoco quiero ni que queremos una medalla ni nada no está bien vamos a seguir trabajando porque creemos que tenemos muchísimo por hacer y vamos a seguir pero hay que darse cuenta hay que comparar nosotros criticamos mucho siempre lo nuestro les pido que se vayan a recorrer los otros países se vayan a recorrer lo que pasa en Perú en Uruguay en Argentina eso está mal tiene muchísimos problemas y ahí van avanzando Argentina cuando yo yo tengo muy buena relación con Mariano Elizondo que es el presidente de la Superliga Argentina se quedó impactado que en un año hayamos tenido tanto avance yo lo entrevisté a Teo también y dijo que habían cosas que realmente lo sorprendieron y no se las esperaba y entre esas ya quisiera yo poder por ejemplo endosar la administración de la justicia como lo han hecho aquí en Ecuador no esto no es reconocer solo de la administración de la liga es de los clubes porque no es fácil lograr que los clubes se pongan de acuerdo cuando quieres tomar decisiones contrarianciales hubo predisposición también por parte de ellos sí hubo predisposición de la mayoría o de casi todos casi muchísimas si te digo de 10 9 u 8 han sido unánime Miguel Ángel ustedes hablaron cuando iniciaron la liga pro que casi que tuvieron que adoptar los reglamentos que se tenían antes porque obviamente por el tiempo claro porque por el tiempo iba a ser complicado cambiar este no sé si puedes dar una cifra o si en su totalidad se podría ya para la próxima temporada cambiar radicalmente ese reglamento antiguo y casi que hacer bueno este empieza a ser el reglamento de liga pro nosotros tenemos un congreso en enero y la idea es corregir muchas cosas el reglamento ojo el reglamento del fútbol contra el año no es malo lo que pasa es que tienes cosas caducas hay que actualizar como el viejo hay que mejorar el tema de las multas no es posible que la multa nosotros si somos estrictos entonces si no si no pones el nombre de la camiseta atrás tienes una multa y no puede ser que ese sea mayor a que no tengas un médico en la banca claro para eso si reconoces que esta mal esta muy mal si 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 bien Pepe Poncho buenas tardes que tal aproveche la oportunidad para de verdad muchas comidas niñadas que tal voy a estar yo lloro que gusto enorme saludar a toda la gente aquí de Dintin importante de poder estar conversando compartiendo gente importante con mi ángel que gusto de verdad estando aquí con la responsabilidad importante importantísimo de poder estar estar portiendo de poder estar importante compartiendo viviendo la verdad la verdad pero estamos pareciendo unas cosas en la cara que indudablemente lo más tuyo pésimo en la comida no había bolón no había chiquillo cebollado no había chuzo alita amaduro con queso al mes este no este molleja no había colada no había tampoco toman que toman agua que esa con la responsabilidad importante si tuvimos el consejo y nos aconsejaron bien tuvimos la participación importante en Miguel Ángel y y todos los que estamos hay pendientes de lo que pueda hacer lo que pueda pasar con el campeón de huelga en el futuro en tu madre no y el código de ética está de acuerdo bien si ya no puede insultar ya no puede insultar nada más déjame putearlo pero suave y le pedí permiso a la cámara un ratito solo quiero putearlo con respeto muy importante con la responsabilidad ahora yo creo que está bien que se tome en cuenta todas las consideraciones bueno el caso de precisamente el código importante para poder llevar la consciencia de tu madre y es importante que se haya que se haya hecho esto de código de ética de consejerías las cosas importantes que van a ayudar al beneficio del fútbol ¿cuál fue el punto que se dio en la toma ayer la comida la comida ¿cómo buena la comida presidencial? la comida la próxima muy atípica lo que pasa es que tú eres muy atípico yo no sé esas cosas esos carapacho carapacho arroz rúbel filé de miñón esa huevada esa helada Waldorf y los pasteles ¿dónde estaban? la salsa la salsa el limoncito por eso no, le huele a rica salsa tres días te huele los dedos ¿sí o no? no había entonces es importante no había chancho no había sándwiches de chancho al próximo consejo tenemos comida típica una comida típica una guata una bandera un seco ¿en qué punto se trabó todo ayer? no, el código de ética lo discutimos bastante porque es que había que desglosar todo desglosar punto por punto y nos volvamos ahí un poco pero bueno nos complicó pero íbamos avanzando Miguel y yo se lo interrumpe usted no le deja hablar déjelo conversar lo que está conversando está contestando entonces está bien le agradezco ¿y cómo se aprueban ese tipo de cosas Miguel? con de diez tienen que ser siete ocho ¿cuántos? ¿cómo es el tema? ¿tienen que ser unánime? no, tiene que ser mayoría solamente mayoría mayoría simple es suficiente ese tipo de cosas mayoría simple Meme ¿cómo le va? ¿cómo le va? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Miguel abrazo para ti para todo techo te felicito Miguel que estás haciendo las cosas extraordinarias de bien cosas aniñadas super super aniñadas que van a servir nuevamente para que uno esté en ambiente te felicito de verdad Miguel es extraordinario la labor probablemente que a uno a veces a algunos piensas de tractores pero sin embargo estamos nosotros pendientes de poder sacar avante este tipo de situaciones Miguel te felicito de verdad extraordinario le agradezco las palabras presidente de nada de nada de nada porque mancomunadamente la unión es importante sobre todo la unidad es importante para todo esto el código de ética no necesita no la de comportar o no la verdad es que el embelec nunca ha necesitado tengas código de ética porque nosotros respetamos como el que más con la responsabilidad de lo que podemos hacer ahora los otros clubes hablen por ellos por mi no tengo nada que ver muy bien bueno Miguel para el congreso que ustedes tienen en enero ese congreso ya llegarán será un congreso un espacio para debatir entre otras cosas el sistema de campeonatos futuro o tendrá que ser antes porque este año recuerdo que ya estaba hecho el calendario ese congreso es de la federación ah de la federación nosotros no tendremos congreso nosotros tenemos consejo de presidentes vamos a la federación porque hay reglamentos que hay que cambiar y si es la forma jurídica de hacer como está la federación liga pro federación siguen trabajando con armonía si normal cada quien se dedica a los suyos ellos están ocupados ahora tuvimos una yo no participé pero hubo una reunión en la cual nos comentaron sus ideas nosotros tenemos que analizarla con los clubes o sea tienen que ser compatibles muchas de las cosas que hacen para que haya sinergia si porque si aquí hay que si en la en la si en un torneo la federación puede organizar los turneros que ellos quieran pero nosotros si van a participar los clubes de la liga pro tenemos nosotros reglamentos que cumplir y compromisos y contratos que cumplir eso importante como la dueña de los derechos de esta división entonces todo eso tiene que ser considerado cuando haces lo ideal es caminar de la mano como Alejandro Sanz en dos respuestas es una que viste hace unos minutos atrás y esta última has vuelto a decir yo veo que tu intención es clara al menos de que el formato del campeonato se mantenga tú lo acabas de decir bien claro yo quería ir por eso tú le ves motivo razón porque habría que estar lo cambiando todos los años como era a mí no me gusta que se cambie todos los años pero específicamente el próximo año lo veo muy complicado por el tema de las fechas porque es complicado Miguel el sistema de formato hay que revisarlo hay que analizarlo profundamente y si quedan campeones la propuesta estuvo feísima la verdad esa propuesta estuvo terrible esa es su apreciación claro quiere dividir en tres botes vamos a analizar el bloque mío no compite por nada no compite por nada imagínese el presi el bloque mío que en el limbo imagínese si Barcelona no queda y se elimina que dice la última vez que se jugó Barcelona no era favorito y terminó llegando a la final si está bien con la responsabilidad la última la 3 a 0 pero pero era favorito y eliminó nacional que era favorito pero yo creo aquí analizando viendo precisamente acá estamos nosotros poder decir en esta oportunidad que se revise el formato el campeonato tenemos una propuesta interesante no juega una propuesta interesante y revisar el formato Miguel George podemos gracias gracias por estar aquí pero de esa manera así que cómo no Miguel sobre el tema de las galas algo lo escuché ayer y esto te lo tengo a preguntar mucha gente se quedó con una duda se va a hacer la premiación o se van a escoger figuras del campeonato solamente con las 30 fechas nosotros queríamos hacer una gala al final de las 30 fechas e incluir el calendario pero no se puede porque no ha terminado el torneo de la serie B que es fundamental para poder saber quiénes van a ascender y quiénes van a ser parte y por qué porque ahora los fixtures nuestros no se hacen así porque nos da la gana sino que nosotros contratamos unos chilenos que vinieron la vez pasada y te analizan que todo quede en orden que las fechas cuadren con probablemente tus aniversarios y seas de local los clubes los aniversarios de los clubes sean de local que no tengas que viajar a muchas distancias de un partido a otro si juegas en ambato un día no te toque de nuevo ir de nuevo a hoy de arriba para que no haya una ventaja para que no haya una ventaja entonces todo eso se trató de hacer este año y se ha logrado bastante y la idea es continuar en la misma manera entonces vamos a hacer una gala al final de las 30 fechas probablemente y premiando la temporada regular buenas tardes vi 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 drink vi drink del alma como estamos buenas tardes analizando a todos buenas tardes con todos vi gay extraordinario ser humano extraordinario amigo de la casa aunque a veces no me quiere no lo quiere a veces no me quiere no me presta atención hay mucho palo que calle que paso si somos amigos nosotros estamos tenemos que estar esta polaridad tenemos que seguir nosotros como decía Shakespeare y le mamos la tetof hay que estar unidos no hacia el barranco el precipicio sino hacia el cielo buscando condiciones neoclásicas para poderse insistir Miguel Ángel y Lord doble O es más fuerte es la Or nació y se metió en la leyenda sin pedir permiso ni determinación con coraje con prepotencia de talentos allí donde tiene que vaer como poseídos donde se junta el esterno clave con la figura rococó en un sistema banana para hacer una especie de block con los new kicks new kicks on the block es fantástico lo que hace usted es fantástico no mire no mire se va y que pasa viene aquí y le cambia el discurso lo que hace es fantástico Miguel siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho siempre siempre lo he dicho es fantástico lo que usted hace es más quería usted yo invitarlo a mi programa para conversar para hablar un poco de la tertulia de fútbol de táctica pura tú no sabes nada de tu magallanes peor mogollón es que nadie sabe qué es fútbol solo usted solo yo y yo sé por qué le digo las cosas porque al buen entendedor pocas palabras no hay ninguna condición sin ecuanón sin una condición sin ecuanón estoy kiki no sé a veces ni yo me entiendo pero aquí lo importante Miguel es que vamos desde nuestra trinchera vamos a seguir respaldándolo desde nuestra trinchera vamos a seguir respaldándolo en beneficio del fútbol aquí no estamos hablando de de cosas de cocarequeo obvio si eso no estamos hablando de no que viene que los zombies que la gallina que que pata y lana que cabeza y chancho eso es banal estoy eso es banal aquí que estamos revisando lo más profundo del ser y la esencia del fútbol estoy la esencia del fútbol es básica y si nosotros lo está dublando usted usted dice otra cosa cuando no qué pasó muéstrame calle calle mogollón calle el sistema campeonato le gusta pero está extremadamente bueno mejor que la liga española no me cree usted ni la premia un poquito dudo ni la premia era tenido eso tan bueno oiga de verdad que ahí la pegó le pegó le pegó al gordo o sea no haré baloneada pero le pegó extraordinario me parece muy bien bases sólidas hay que construir construir aparte techo hay pilares pilares techo techo de todo construir no como la torre de Babel ni Babilonia 5 hay que ser y sentir para poder ser profesional y lo que te hace es magnífico un aplauso para él un aplauso un aplauso para Miguel está sorprendido aquí sí 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 todo parece que escuchas otro programa voy a llevar ese sobro usted ¿sabe qué? ¿sabe qué es lo que pasa con usted? yo le voy a decir ponme música no, no, no escucha ahora dice la verdad pero eso es no, no, no lo que pasa es que usted es un incomprendido de la gente ustedes son incomprendidos de la gente ¿por qué? porque la mayoría escúcheme la mayoría miren el dedito dobles un dedo y medio la mayoría de la gente acá estoy hablando de gente de todo el compilado hinchas periodistas reporteros de todo la gente acá no sabe solo usted solo yo eso es el asunto entonces usted está él está todo bien todo bien menos los derechos no, ¿qué le pasa? no, ¿qué le pasa? se fue abajo todo lo que dijo iba bien y le fue la salida no, ¿qué pasó? le agradezco abogado podemos conversar a la solida a la solida de acá podemos conversar para hablar un poco de tertulia de lo que se viene de proyectos bastante proyectos abogado gracias por estar aquí no va a ser un ratito 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 no puede aconsejar nada es culpable no puede aconsejar nada es culpable es culpable todo lo que ha pasado ¿qué tal? buenas tardes en realidad para mí es un verdadero placer Miguelito en realidad de poder estar compartiendo en este momento pero yo me saco el grillete no seas sapo vos en realidad creo que estás haciendo las cosas por ahí por ahí por ahí sin embargo sin embargo ni me hables de embargo que se me llevaron el Dalí que tenía en la casa ¿de dónde le falta? te falta todavía te falta Miguelito y sabes cómo puedes tú llegar a la perfección yo te doy los consejos te doy los tips para dígale cómo hacer para que se critiquen menos ¿cuál es la magia que usted tenía para que no lo critiquen? vea esto esto es sólo para usted porque usted porque usted me cae bien usted tiene cara de bueno ¿verdad? ¿verdad? así si usted dice entonces esa gente me cae linda entonces por eso yo le voy a dar el consejo presta atención usted se ha jugado naipes ya ¿y cómo hace el que baraja y el que reparta? tiene que igual igual tan 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 entonces tiene que estar vea reparta reparta vea y calladito todos nadie reclama vea ¿quiere esto? lleve ¿quiere jugar a las 3 de la mañana en la luna? juegue viajes todo viajes lleve ¿quieres irle a verla al marco Antonio Solís? lleve a Kiss lleve a Américo al Buki lleve ¿quieres llevar a los niños? lleve a los concentraciones ¿quieres llevar a la moza? llévela chupen el avión ¿qué chupen? igual orinan eso ellos igual orinan o no mi querido Miguelito entonces a ver si usted diga a ver si algunos periodistas no son borrachos diga usted a ver diga usted que tire la primera piedra que me diga que el periodista no se ha chupado algo lo está comprometiendo ingeniero se juega usted tiene que vea muñequeo vea así le juega usted con el muñequeo y vea hay un canguro un cangurito quiere entrada el lleve sueltito quiere lleve lleve o sea del putas digo que juega Ecuador el putas juega Ecuador entonces vea le doy felicitando creo que en realidad todo es un proceso es un procedimiento un periplo que va a tener espinas que va a tener espinas pero al final como yo digo con responsabilidad y restrictamente tres clasificaciones un mundial ha hecho eso nadie nadie con eso usted vea como dicen ahí a los a los que hablan a los que hablan tonteras no hay que parales bola y hay que seguir corriendo como los perros en el molino de Quijote se vivió corriendo al final de Jesucristo hablaron y anda de naranja el tipo que está salido me faltan las rayas usted lo compararon con Jesucristo voto de aplausos me dieron compararlo con Jesucristo entonces usted le ha dado voto de aplauso a mí usted le ha dado voto de aplauso alguna vez entonces nunca le aplaudieron a mí me aplaudieron más que el joker allá en Venecia ocho minutos a mí me dieron quince minutos de aplauso ¿qué se juega? buena mano tengo buena mano yo para repartir pero mira dónde terminó parezco ver repartir de Las Vegas Nevadas en realidad le felicito y un aplauso para Miguelito de verdad no quiere voto de aplauso jamás le agradezco entonces Miguelito gracias por estar aquí gracias a ustedes un gusto estar acá una pausa